Buen pase de Manuela González con Michelle Vázquez que imprime la velocidad, la marca también de Yasley Betancourt. Manuela Zola frente a frente, ¡qué golazo! ¡Gol del Cali! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llegó el gol para el Deportivo Cali! ¡Que sueña con ser protagonista en la Liga Betplay femenina! Manuela González, sinónimo del gol, su apellido, dorsal número 9 en su espalda, cae en sello la moneda a favor del visitante. Y cuando la intención es clara, no hay manera de que no suceda. Deportivo Cali tiene uno. Deportivo Independiente Medellín cero. ¡Hay partido en Win Sportsman! Ya había avisado el Deportivo Cali las intenciones que tenía ocupando el carril central y después las descargas por las zonas laterales para tener después comodidad y centrar nuevamente. Así llegó la anotación de Manuela González, que celebra su sexto gol en esta Liga Femenina. Quedó expuesto en zona defensiva. Doria e Iglesias no alcanzaron a hacer ese tammen. Gasley Betancur, está habilitada Estefanía González, la que levantó la mano, Salazar la habilita. ¡González penal! No hay duda. ¡Hay penal para el Deportivo Independiente Medellín! Cuando imprimió a la velocidad Estefanía González, tocó la puerta en el área grande. Y Angie Salazar, con fuerza avasalladora sobre su rival, comete la falta. Y es la oportunidad desde el manchón blanco para igualar el partido con el conjunto local. Esas han sido las llegadas claras justamente de Medellín. Cuando una jugadora como Estefanía González, la 10 del cuadro poderoso, que es rápida, que es explosiva, espera en punta los balones o el juego directo que le proponen el equipo. Esas son las llegadas claras. Y acá la iba ganando, pero llega tarde Andy. Y claro que sí, ya el narrador lo decía, lo anticipaba, es penal claro. Y además un penal que pudo evitarse, porque ya venía la guardameta de Luisa Gudelo a cerrar, a cortar. Y en eso ella también es muy buena. Entonces, era un penal evitable. Pedían el fuera de lugar de Estefanía González. Ya vamos a ver la posición, pero aquí Salazar, cuando fue detrás de su rival, ahí la cruzó. Sí, claro. Primera duda despejada, es penal, es penal claro. Hay que ver si estaban fuera de lugar. Yo la vi habilitada cuando recuperó el balón Estefanía González. Yo también, pero, bueno, nos sobra una revisada más adelante. Frente al balón, Nerimar Infante. Bajo los tres palos, Luisa Gudelo. Ahí echa usted agua bendita. Sí. Pero, ¿al punto penal o al largo? No, ahí en el campo. Y la estampilla de la Virgen de Torcoroma, llena botellita. Nuestra patrona. Ah, veamos. Se la debe tener también. La de los sábados, ir al agua a la Virgen caminando, ¿no, Tavo? Y a comer buen tamalito. Doña Julia. Está habilitada Estefanía González. Bueno, ahí está bien habilitada. González, cuando pedía a Salazar el fuera de lugar, habilitaban a Estefanía González, que imprimió la velocidad. Y es Nerimar Infante frente a la pelota. Pálpito con intensidad. Puede venir el empate para el Deportivo Independiente Medellín. Luisa Gudelo, todos la tenemos tapando penales. Claro, si nos dio una gran clasificación a una final de un mundial femenino sub-17. ¿Quién será la más fuerte en este duelo? Nerimar Infante frente a la pelota. Luisa Fernanda Gudelo bajo los tres palos. Suena el silbato de Vanessa Ceballos. ¡Infante! ¡Llegó el gol! ¡Gol! ¡Llegó el gol para el Deportivo Independiente Medellín! ¡Grítalo, hincha! ¡Aparece Nerimar Infante con pierna derecha! Luisa Gudelo en su ejecución al otro sector. Y el balón que besa la red cae en cara a la moneda a favor del local. Deportivo Independiente Medellín y Itagüí tiene uno. Deportivo Cali uno. ¡Hay partido en Win Sportsman! En lo que deriva un error en salida del Deportivo Cali, pues es en la igualdad en el marcador. ¡Qué frialdad la de Nerimar Infante! Tiro de esquina. Mariana al buen centro. Cabezazo rematando. Restrepo pegó en el palo. Con remate pide en mano. ¡Penal! ¡Penal para el Medellín! Pasó de todo en esta acción. Y si me apuran, no la veo tan clara para decretar la pena máxima. Y hay amarilla para un lado, amarilla para el otro sector. Ya las referenciamos. Vanessa Ceballos estaba muy cerca de la jugada. Y decreta la pena máxima para el Deportivo Independiente Medellín. Recordar que no hay bar en la Liga Betplay femenina. O sea que lo que se pitó fue. A ver. Las manos pueden estar pegadas al cuerpo. ¿Palo? El tema femenino pasa. No, miren, ellos reclaman, o por lo menos Liceo Campos reclama, que en materia femenina, pues, obviamente, uno trata de proteger esas zonas sensibles. No, pero me parece que la tiene muy bien. Pero es que levanta un brazo. El tema, lo que les estoy explicando es el argumento de Liceo Campos. Y es que ella dice que tiene brazos tratando de protegerlo. Ahí, eso es lo que ella dice. Claro que la mano es evidente. Y todas dicen que es una mano, ahí está Ocampo, dice, es una mano tratando de proteger una zona sensible de la mujer. Pero no puede escudarse en eso para tratar de ocultar algo que es absolutamente evidente y es que levanta los brazos de forma lateral. Ahí ya pierde cualquier tipo de argumento. Y muy bien la central Vanessa Ceballos que no se deja influir por ese argumento que toman los jugadores del Deportivo Cali. Bueno, Amarilla, entonces, para las jugadoras del Deportivo Cali, si las tiene Oscar, las indica o aquí le ayudamos. Sí, señor, las primeras fueron para Liceo Campos y Angie Salazar. También Manuela González, la número 9. Tengo una duda con la de Angie Salazar, porque está reclamando Medellín que no se la mostraron a Angie Salazar, sino a Gisela Pino, que ella sí tenía tarjeta amarilla. Pero yo creo que se están confundiendo con las dos monitas. Bien, bueno, es penal para el Deportivo Independiente Medellín. Oportunidad para ampliar el marcador. Luis Agudelo bajo los tres palos. Atentos, 76 minutos, tiempo de juego. La indicación de Vanessa Ceballos. Oportunidad para las poderosas. Vendrá el remate y llegó el gol. Isabela Chanchi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Llegó el gol para el Deportivo Independiente Medellín! ¡Festeja a lo hincha poderoso! ¡Isabela Chanchi! De pena máxima, pierna derecha, buena ejecución. Y es la ventaja para el conjunto local que tiene dos. Deportivo Cali 1. Es la fecha 15 de la Liga Bet Play de mayor femenina a través de WinSports. Más, Daniela Caro, Natalia Prieto, adelante con su gol. Completamente engañada, Luis Agudelo, segundo penal. ¿Qué le cobran en este compromiso? Y nada que hacer, la frialdad de Isabela Chanchi, que engaña completamente a la guardameta del conjunto azucarero. Y hace instantes veníamos tocando el tema de los brazos extendidos de Isabela de Chanchi, que no terminaron en esto, que sí terminó esta jugada en particular. Y yo creo que el profe Checho va a tener que es un trabajo continuar con ese trabajo para que las deportistas, sobre todo las defensoras que están en zonas quirúrgicas, en zonas de peligro, no incurran en eso. Está bien que hay zonas sensibles de las mujeres, pero recuerden siempre tener las manos pegadas al cuerpo, es clave. Eso para no...